Amigo, ¿qué tal? ¿Qué precio es así? ¿Ocho? Permiso, eh. Mira qué lindo acá. De 9.500 arrancan las hamburguesas a tener la Chesser Burger Doble, la Chesser Burger Triple, de 10.500, 10.500 la Probo Burger, Pro Burger. Las remeritas, dos por 10.000. Está buena. Primero el buen niño. Consulte, chicos. ¿Perdón, anuncios o comporte? ¿Cómo usan? No sé. Pero para, consulta. ¿Usted trabaja por un canal o es su publicidad? No, es el canal de YouTube. ¿En serio? ¿Estoy saliendo en YouTube? Sí, vamos a salir. Por eso que estamos haciendo, por eso que estamos... ¡Voy a ser famoso! ¿Qué tal? ¿Qué precio es así? 25.000. ¿25? ¿Lo puedo mostrar un poquito? Sí. ¿Sí? Permiso, eh. ¿25 barato? 25.000. Marquina imperial calabaza, amigo. Está bueno, mirá. Está listo el platito, mirá. Mira, me cobraron 6.500.000. 6.500.000. O sea, ¿me da 22.000 y algo? 500.000. Pero esto es 6.000 pesos. Me mataron. Me da arreca de acá. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo video. Hoy venimos para el lado del capital. Precisamente estamos en Flores. Hoy venimos a recorrer un poco acá, la avenida Bechmeda. Ver qué precios podemos encontrar acá. Se dice que hay muy buenos precios en ropa. Vamos a ver si podemos comer algo. Hablar con la gente que vende acá. Los manteros, los locales. A ver qué precios podemos encontrar. Así que, bueno. En este video vas a encontrar un poquito de todo. Precios, comida y, bueno. Y lo que siempre hacemos en este tipo de video. Chicos, nos vemos en una rodita. Así que vamos con el video ahora, ¿vale? Bueno, nos encontramos en Avellaneda. Ahora vamos a recorrer por acá. Ver qué precios podemos encontrar, ¿eh? Recién vamos arrancando acá. Dicenme, las remeritas, 4.000 pesos. Pero son todas remeritas básicas. Así. 4.000 pesos. Son remeritas básicas que se puede usar para estampar. Solo por hoy, 2 por 15.000 pesos. 2 por 15. Las remeritas ahí, 6.900 pesos. Pantaloncito, 9.900, 16.900. Seguimos. Nos encontramos en calle Avellaneda. Ahí está Avellaneda. Y vamos a recorrer. Algunos espectadores me pidieron que venga para este lado. Y como me pasa que vine a hacer un trabajo por acá, ya me mandé y, bueno, vamos a poder grabar un poco. Hasta ahora no vimos a los manteros. Pero, bueno, ahora vamos a ver por dónde podemos encontrarlos. Me parece que ya no están más por acá, por la principal, digamos, para Avellaneda. Las remeritas, 2 por 10.000. Bueno. 2 por 10.000 es barato. 5.000 pesos cada una. Bueno, y ahí tenés para elegir vestiditos. Diferentes cosas, ¿no? Así que, como decía, vamos a ver si podemos también encontrar a los manteros, que es los que tienen la verdadera oferta. Y si podemos preguntar algunos precios, algo. Ahora, como se vienen las fiestas, ya podés arreglarte ahí y ver qué te podés poner. Ten que ser precavido, porque cuando te acercas, te cobran más caro, ¿no? Mirá acá, Super Promo dice 3 por 10.000 pesos. ¿Qué son estos? Como... Como puperas, ¿no? Como puperas, ¿no? Mirá qué buena. Aquí están. 3 por 10.000 y acá tenemos unos shorts. 2 por 5.000 pesos baratos. 4 por 10.000 pesos baratos. Bastante tranquilo. ¿Qué hora es ahora? Vienen ser las 12.000. Las 12.000 y medio. Bastante tranquilo. Generalmente cuando venís para acá hay muchos líos, se escuchan, claro, se escuchan muchos sonidos de autos. Mirá acá. Tenemos un pantaloncito. 1.000, 1.000, 2.000 por 15.000 pesos. Está bueno. Es así de veranito este, ¿no? Está copado. Seguimos en la recorrida. A ver, a ver, a ver. Mirá acá. Qué mal, qué precio. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué precio es así? ¿Ocho? Permiso, ¿eh? Mirá qué lindo acá. 8.000 pesitos, ¿eh? Perfecto. ¿Este viene en todos los talles? Sí, en todos los talles. Ahí está. Muchísimas gracias, ¿eh? Tenemos acá remeritas. Vamos a probar. Señor, le hago una consulta. ¿Qué precio es así? 1.500 por 9. ¿Puedo mostrarlo un poquito? ¿Cuánto me dijo? 1.500. 1.500. 1.500 y 2.000 por 9. 1.500. 1.500 y 2.000 por 9.000, barata, ¿sí? Barata, sí. Barata, están buenas, ¿eh? Mirá acá. Ahí está. Señor, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ah, mira, qué buena que está. Ahí está copada, ¿sí? Hola. ¿Qué precio vale así? Sale una 10 por 18. Y ahí las camisetas. Mirá acá. Permiso, ¿eh? Sí. Mirá qué buena acá. Es un parrobueno. Un algodón. Buen algodón, buen algodón. Buena, ¿eh? Muy buena. Perfecto. Hay algunos, hay algunos manteros que estaban por acá. Pensamos que no, que se iban, o sea, que no estaban más sobre avellaneda, pero sí se puede encontrar. Vermuditas, ¿tienes 14.000 pesos? ¿Es barata o más? No sé, sí. Es Gin. Sí, me parece de Gin. Más barata igual. 14.000. Y esta, 35, un estilo cargo. O dos por, 60.000. Bueno, seguimos, seguimos. Ahora ya estamos por llegar. Esta es avenida Nazca. Estamos en lo que es Avellaneda y avenida Nazca, así que vamos a cruzar para el otro lado ahora. Bastante tránsito, ¿eh? Bueno, seguimos, seguimos a la recorrida. Vamos a ver qué encontramos por acá. Acá ya hay un poquito más de gente, me parece. Permiso. Seguimos corriendo por acá. Acá me parece que están en obras, ¿eh? Están ahí arreglando algo. Mirá, ahí, pum. Por eso ya está medio cortadito esa parte. Mirá la remedita de Bogus de Veta. Un éxito. Un éxito. No sé cuánto vale, pero está copada. Está muy bueno. Sí, espérate, espérate. Seguimos, seguimos. Fernando. Fernando. ¿Y a la pareja? Claudia. Claudia. Venga, Claudia, saludar. Muy bien. Vamos a ver una muestra, chicos. ¿Ustedes estaban trabajando o paseando? Ahora sí trabajando, porque subimos videos en YouTube, ¿viste? Exacto. Pero bueno, le mostramos por acá, a ver qué les pones. A ver cuál es la movida. Mirá si viene la gente que quiere comprar acá. En tema no tenemos mucho, pero bueno, vamos a ver por acá. Fíjate, a ver. Primero, el buen niño. ¿Consulta, chicos? ¿Trabajan anuncios o fuertes? No sé. No, pará. ¿Ustedes trabajan por un canal o en su publicidad? No, no. El canal de YouTube. Tengo mi canal. ¿En serio? ¿Estoy saliendo en YouTube? Sí, vas a salir. Por eso que estamos haciendo. Por eso que estamos. Pero voy a ser famoso. Sí. Nada, ¿en serio? Viene con YouTube y todo. Después yo lo subo. Pero bueno, si quiere hacer el speech y lo ponemos. Una de una. Fíjate, a ver cuál te gusta. Igual que le hacemos regalos, porque están haciendo las cámaras. ¿Cuál te gusta? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿Y vos cómo usás para venir? Espera, le mostramos la cámara. A ver. Fíjate. Escuche, esto es muy sencillo, chicos. Nosotros por un catálogo lo trabajamos. Como caro, un 27. Lo que hacemos es que con las promociones en la calle, los vamos a hacer 20, la unidad. Pero vamos a hacer una cosa. 20, la unidad, ¿eh? ¿Eso? 27 catálogos y 20, la unidad. Para ustedes, si pagan uno y nos hacen la propia banda y subís el video en vivo, el de ella te lo regalo. ¡Ia! Está bueno, vamos a hacer la moto, ¿o no? Me pusiste en la pared la pared. Es complicado, es complicado, ¿eh? Ahora yo tengo que ir. Contra el cuchillo, ¿eh? ¿Elejiste uno? Para el tuyo te voy a regalar. Te digo la verdad. Para el vivo de regalo. Te digo la verdad. Si no te cuero los derechos de autor. Pero bueno, ¿cómo es tu nombre? Juan. Juan. La verdad, mira, Juan. Buen chamuyo, te digo la verdad. No, no es chamuyo. No, chamuyo es forma de vender. Son mentiritas piadosas. No, es forma de vender. Es forma de vender. Y buen vendedor. Lo que pasa es que no voy a comprar perfumes, pero vine ahí. Pero bueno, ¿cómo es tu nombre? Juan. Juan, Fernando, el mío. Buenísimo. Como vendedores, los perfumes son increíbles. Así que si quieren darle una mano, venganse. Está siempre acá en Avellaneda. Estamos todos los días. La luna, el lunes. Viene ahí. Los domingos. No, los domingos. Está bien. Hay que hacerlo así. Juan, nos vemos, Juan. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. No, y bueno, pasa que, ¿viste? Hoy perfumes no. Por ahora, no. Pero bueno. Hay que darle una mano ahí a la pared. Son buenos, ¿eh? Me vendías los dos por veinte, era así? Sí. O sea, ya se me lo regalo. Ah, qué crack. Buen vendedor igual. Aguas abulsadas. Así que bueno, seguimos, seguimos. Los termos. Mirá qué. ¿Qué tal? ¿Qué precio? ¿Así? Veinticinco. ¿Veinticinco? ¿Lo podemos hacer un poquito? Sí. ¿Sí? Permiso, ¿eh? ¿Veinticinco barato? Veinticinco. Imperial Calabaza, amigo. Está bueno, mirá. ¿Qué son de un litro? Un litro de doscientos. Espectacular. Un litro de doscientos. Ahí está. ¿Y el matecito? ¿Qué precio? Permiso. Matecito de Imperial Shield. Mirá, le hicimos un promiso. ¿Verdad qué bueno? Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Muy bueno. Mates Flores, me pueden seguir en esto. Dale, Mates Flores. ¿Listo? Subo el video en YouTube. Ahí te dejo. Lo voy a mostrar. Listo. Amigazo, nos vemos. Dale. Espectacular, ¿eh? Muy bueno si estaba en ese. El vasito ese está buenísimo, ¿verdad? Porque te vas y se me darte. ¿Veinticinco mil? Ya te digo, para empezar el gimnasio, te llevas eso. Bueno, seguimos, seguimos. Ahí dice no tocar, no tenemos precios. Pero bueno, vamos a ver qué podemos encontrar. Sí, este está contra la pared. Este lo agarró la policía. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Acá no tenemos, por acá no tenemos precios. Pero bueno, ya saben, buena onda acá los vendidores en Flores, ¿eh? Muy buena onda. Seguimos, seguimos. Uy, un accidente ahí, ¿eh? Seguimos, mirá, remeritaos. Una verbuena, 17 mil pesos la verbuñita. Está piola esa, ¿no? Vamos a ver qué más encontramos. Dice boxer de niño, 3 por 9 mil pesos. Bermudita. Buen look acá el muñequito este. ¿No? Una remerita negra básica, jeansito y zafa. Y ahí la carterita ahí para guardar los rolaritos. Ah, es la petería y patio de comida. Ah, viola. ¿Súber? Sí, subo, viejas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿A dónde venden lo de la comida? La comida se saca arriba. De 9 mil 500 arrancan las hamburguesas. A tener la Chesser Burger doble, la Chesser Burger triple. De 10 mil 500, 10 mil 500 la Probo Burger. Probo Burger triple. Mila con frita. Mila con frita, la milanesa. Uy, está borrada, pero si te dirían arriba es. Pero, ¿cuánto? No, 10. 11 mil. 11 mil. 11 mil 500. Dale, pa. Listo, me voy a mandar porque no comimos nada. A unos ratos vuelvo. Bueno, vamos a ver si podemos volver ahí, ¿eh? Igual seguimos caminando en lo que es Avellaneda todavía. No entramos, no entramos para los que son las calles del costado. Pero vamos a ver si podemos entrar un poquito para aquel lado y le muestro aquel lugar también. Seguimos, seguimos en la recorrida. Mira, por acá, ¿qué tenemos? Con tarancitos, 10 mil pesos. Mira, jean. Jeans discontinuos, 10 mil pesitos baratos, ¿eh? Están buenos. 10 mil pesitos. Una bermudita. Una bermudita. Barato. Tenés que encontrar el tacho nada más, pero 10 mil pesos no se paga hoy. Es barato. 14 mil dice. 11 mil. 11 mil 500. Del 48 al 54. Buena, ¿eh? Esta vendría a ser Bogotá. Para donde estamos. Mirás el pantalóncito así, ¿eh? Del 36 al 46. Este beige. Como se llenara, beige. Pero, pero no, ah, beige. Pero no tiene precio, ¿no? No. Esto tampoco. Ahí dice 12, medio de todas las calles. 13. Este que no tiene. Pero bueno, están copados, ¿eh? Yo de al día, ¿no? Ah, mira. 10 mil pesitos de yo, a ver. Barato, está bueno. ¿No? No, no vale eso. No, no vale eso. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Eso no tiene, discontinuo, sin cambio, chomitas. Pero no tiene precio. Ah, sí tiene de precio. Mirá. 10 mil pesitos, ¿verdad? Está buena. 10 mil pesitos. Esta también, 10 mil pesitos. Está linda. 10. Está copada. Y bueno, así tenés diferentes modelos, mirá. Sin cambio, obviamente, pero, mirá, 10 mil pesitos. Esta me gustó. Eso también está buena. Es como más gruesa. Esta vale 12. Esta me gustó, ¿eh? Entonces, esta me va grande a mí, me parece. Pero están buenas, ¿eh? Está bien. Mirá, y después tenés pantalones, 8 mil. Parado, se me hace, ¿eh? ¿No? Sí. Está copado. Estas son las ofertas, digamos. Buenos precios. Esto no sé, porque ya es la segunda vez que lo veo. Como que los ponen en penitencia, los chicos. Nos ponen a dar vueltas, no sé por qué. Seguimos, seguimos esa recorrida, tenemos más cosas. Cambiolas. 2 por 8. Vamos a ver qué podemos encontrar. Igual está más transitada esta calle que Avellaneda. En Avellaneda pasamos y había menos personas caminando por ahí. Una de remeritas está. Está buena, ¿no? 10 mil pesos las remeritas. Barata, ¿eh? Tenés de todo dos modelitos, mirá. Así me ahorres. Salgo como se usa ahora, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué más podemos encontrar? Calzones 3 por 6.500, baratito. Y lo tendría que llevar, ¿eh? 10 mil, permiso, ¿eh? ¿Puedo mostrarnos? No, qué bueno que están, ¿eh? No, no, verdad. ¿Tienen del talle 1 o del talle 6? Son los de adulto, ¿no? No, qué bueno que están. Permiso, ¿eh? Sí, adelante. Hay verde con blanco. También hay blanco con verde. Perfecto. Tienen los celestes, tienen azul. Buenísimo. ¿Y las remeritas qué precio? 2 por 7. Perfecto, mirá, 2 por 7 mil está. Tienen de talle 2 al 6. Buenísimo. Ahí está. Mirá, yo acá tengo estos modelitos. Permiso, ¿eh? Sí, adelante. Mirá acá. Este es de los bolsos. Mirá qué copado que están, ¿eh? Hay rojo, hay negro también. Espectacular. Ahí está. Muchísimas gracias. Mirá qué bueno, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Gracias, señora. Sí, gracias. 9 y 12, borrita. Para que vean ahí. Ahora para el solcito. Después, ¿qué más tenemos acá? 4 mil... 5 mil pesos. Tipo vestiditos, largos. Muchísimas. Está bueno, ¿eh? 5 mil pesitos. Algo liviano, digamos. 5 mil pesos. Pero bueno, seguimos por acá. Los precios me parecen bastante baratos. Mirá, por ejemplo, esta en liquidación, 5 mil pesos, ¿no? Es barato. O sea, 5 mil pesos. Mirá la remita. Es linda. Mirá, un estilo. Como le gusta a mi mamá. Esta linda de fresca, sí, por eso. 5 mil pesos, o sea, dice, mirá, sin fallas. Tenés diferentes colores para elegir. Mirá esta que linda que está. 5 mil pesitos. Barato. O sea, los precios son bastante más baratos que cualquier otro lado que vayas a comprar. Esto es mucho más barato, digamos. 2 por 5 mil. Mirá qué linda. Así de estilo hawaiana, ¿no? Mirá, mirá qué linda está. No pasa, ¿eh? Me compró para las 2. Mirá qué linda está. 2 por 5 mil. 2 por 5 mil. Barato. Igual te digo que tengo un poco de hambre ya. Nada más. Vamos a ver si podemos volver a la del muchacha que me mostró los precios ahí. Y a ver qué podemos pedir. Bueno, me va a estar a la barra. Así, ¿tele, no? Venimos a comer algo. Compramos dos sándwiches menezas que le van a tener. 8 mil pesos cada uno. Y la gaseosa, una coca de 1.75 en 3.500 pesos, ¿no? Gastamos en total 22 mil y algo de pesos. Así que ahora vamos a ver cómo está la comida. Porque venía ya de acá porque hacía mucho calor. Seguimos tiempano y bueno, vamos a comer algo y después vamos a recorrer un poquito más. Ahí hay algo de precio, ¿no? Así que bueno, espera la comida que viene. Bueno, está en el platito, mirá. 8 mil pesos. Las papitas y esa es un chino de sal. Se ve bien, ¿no? Pero con una trampita acá. Me cobraron 6.500 a la boca. 6.500 la comida, no 3.500. O sea, me da 22 mil y algo. 500. Pero este 6 mil pesos, me mataron. Me arrancó la cabeza. ¿Esta piedra? No es el mejor de mucho que he probado, pero está rico. Está rico. Está bueno, el pancito está calentito, el pancito está fresco. Y bueno, vamos a probar la papita. Bueno, un poquito de sal nomás, pero está guapo. Entonces, bueno, vamos a comer y después seguimos a ver qué podemos hacer por acá. Vamos a ver esto. Bueno, acabamos de salir de comer recién. La verdad es que excelente la comida. Así que bueno, vamos a tratar de recorrer un poquito más ahora. Después de las terribles milanesas que comimos. Así que vamos a recorrer un poquito más, ver qué otros precios podemos encontrar. Y bueno, seguimos con el video. Así que dale. No tiene precio acá. Raro, porque te tendrían que ponerle el precio, ¿no? ¿Cómo haces si vos vas caminando y no...? Sí, para que no se atenga, para que... Tienen que ponerle ahí, aunque sea, no sé. Porque vos solamente ves la prenda, pero no ves el precio. Yo tengo la teoría que cuando no veo el precio, no entro, porque no sé que es lo que me puede llegar a cobrar. O si por ahí es un precio para uno, un precio para otro. Depende, viste. Acá sí, ves, acá ya hay un poco un par de piezas. Mira, tenemos salsitos. Mira, esos salsitos de baño, 10 mil pesitos. Pues mira, qué lindo acá, ¿eh? Salsitos acá, 10 mil pesitos. Uh, mirá los sanguchitos ahí. ¿Qué bien, amigo? ¿Puedo mostrar un poquito? Fue en Castillo. Nosotros somos ahí de Castillo a Merlobón, la otra cuadra. Bueno, yo soy de Libertad. Mirá, yo soy de Barrio Palón. Solo por todo lado. Voy grabando y subiendo videos ahí de las casas. Listo, va, nos vemos. Nos vemos, chicos, dale. Cuidate. Vestidos dice 2 por 15 mil pesos. 2 por 15 mil pesos y 10 por 60 mil. O sea, es por cantidad. 10 por 60 mil. Vestidos. Se salgan a 6 mil pesos cada uno, ¿eh? Eh, a piola. Para dar 3, 4, 3, ¿no? ¿Sabe 8, 4, 4, 4? No, pa, ¿cuánto vendés? ¿El saucho o la mesa? El saucho es 4,500 y la del carne es 4,000. Ah, perdón, la carne es 4,500 y la de pollo es 4,000. No te quiero mentir, pero recién me comí allá arriba, ¿viste? Un saucho como esto, pero me cobraron 8. Ah, está bien. 8 me cobraron. Pero me pedían un poquito más de papa. No, verdad. Va, listo. ¿Cómo es tu nombre? Elías. Elías, Fernando. Dale, nos vemos. Sauchito ahí, viene la gente. Siempre trabajando acá, la gente. Eso es lo bueno. Tiene el vendedor ahí que te vende salame, te vende de remiranesa. Agua. Agua. Ensalada de fruta. De todo. Tiene que probarse a mucha salame y queso. Un mirá, este es tuyo, ¿no? Mirá. Se devuelve allá. Listo, nos vemos. Sí. Seguimos, seguimos. Mirá acá, la remerita. Te hago una consulta, ¿qué precio de las remeritas así? Las remeritas tienen esas 6. ¿6? Dale. Ah, estas son muchas. Ah, estas remeritas así, 6. ¿Y las poperas también? 5. Ah, mirá qué buena. Ahí está. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Esto qué son de mujer? Vamos a estar fiel, ¿eh? Listo, gracias. Gracias. De este lado, o sea, se ven de vestir, de salir, pero no tienen precio. De aquel lado que vas, de la o sea, de veras, de enfrente tiene mucho más precios todo. No, por ejemplo, esta camiseta dice 9.500. Ahí, bien elegante. Sí, ha sido hecho la... Perfecto. Perfecto, ahí tenés ahí los precios. Esa es para la fiesta de fin de año. Sí. El look de fiesta de fin de año. Cuando se juntan los ejecutivos, ¿viste? Los que trabajan, los que se juntan en las oficinas, esos que estapan gente, ¿viste? Mira acá, no tiene precio, pero es así un estilo más suelto, digamos, ¿viste? La verdad, igual, en lo que hemos visto, como digo, buenos precios. Sí hay diferencia con comprar en otro lugar, ya sea, qué sé yo. ¿Se busca precios? Sí, sí, se busca, se busca, pero hay, hay. Se encuentra, digamos. Bueno, chicos, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. La verdad, recorrimos un poco de lo que es Avellaneda, un poco de las calles del costado. Tienen excelentes precios, la verdad que me parecen muy buenos precios. Algunos comparados con, no sé, con lugares como Merlo, Morón. Tienen muy buenos precios. La calidad también está copada, así que pueden venir a comprar, ya a adelantarse para las fiestas y tener todo eso. Así que, bueno, si les gusta un video como este, chicos, no te olvides de suscribirte al canal, que me ayudas un montón. Dale un me gusta. También me puedes seguir en mis redes sociales, Fernando Avalo 10 en Instagram, Fernando Avalos en Facebook y Fernando Avalos OK en TikTok. En cualquiera de esas redes me puedes encontrar. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video y hasta luego. Chao, chao. Compartirle, darle un like. Por favor. Bueno, antes de terminar el video, quiero mandar unos saluditos que me pidieron algunos suscriptores. A Jonathan Mayer, que son de Tucumán. Saludos para ellos y toda la familia que los ven. También tenemos el saludo al Navea, que son de Chile. Así que, bueno, abrazo para la gente de Chile también. Adria Montoya, un suscriptor fiel que es del lado de La Matanza. Así que, bueno, saludos para él también. Y Ogo Gómez, que es de Mariana Costa. Saluditos por todos ustedes. Gracias por apoyar los videos.